En una actitud, yo cuando vi la foto pensé que estaba pestañeando, pero luego vi las imágenes y el cerrar los ojos casi que podrías decir que es lo mismo que hace una persona que está rezando o que está orando, ¿verdad? Están ahí en una posición de meditación. Como concentración introspectiva. Claro, hay un detalle, porque este código que es el de los ojos cerrados, un pestañeo con una cronemia, o sea, con un tiempo superior al pestañeo común y corriente, lo hacemos cuando algo no te gusta, cuando te querés separar del contexto. Y un detalle, él tira las manos hacia adelante para no tocar a su compañero, es un gesto prácticamente inconsciente que buscamos hacer cuando no nos sentimos cómodos con el resto de las personas con las que estamos. Esto podría llegar a ser un indicio de que Lucas Pertossi podría ser uno de los primeros que vaya a quebrarse emocionalmente. Bueno, pasamos de Lucas Pertossi, vamos a otro de los imputados, Matías Benicelli. En esta oportunidad, sin el barbijo. Ahora, él tiene los párpados levemente caídos, como en el caso de Ciro Pertossi, que está a su derecha, y son los párpados caídos cuando los vemos. Cuando tenemos sueño, cuando estamos aburridos, habíamos dicho que si estuviéramos en otro contexto donde está una persona que nos gusta, que nos agrada, el párpado caído es una señal de seducción, de interés en el ámbito afectivo. Pero en este caso, con un contexto adverso, el párpado caído es un párpado que refleja a una persona que se siente abatida, al igual que Ciro Pertossi, que ustedes lo van a ver, que también tiene los párpados en esa postura. Blas Zinali, ahí al lado. Fíjense que él tiene las cejas perfiladas al detalle, con una forma específica. Esto es muy común en estas generaciones, estos chicos. No obstante eso, él tiene casi siempre el ceño fruncido. O sea, no es solamente la forma de la ceja que parece que está enojado. Él es de los que está, del grupo de los más molestos, de los más agresivos, inclusive. Porque la ceja del interior, que es la unidad de acción número 4, refleja la ira, no refleja un enojo pasajero, una molestia. Él está enojado permanentemente. Y cuando se enciende la cámara, que pasa, hace el paneo para tomar las imágenes, ese gesto se pronuncia aún más. Habíamos visto a Ciro con lo que mencionábamos anteriormente, que son los ojos a media asta. Esto sucede ahora en el proceso judicial, donde él se siente abatido, se siente totalmente resignado en una situación que lo desborda. Violás, que para algunos es el que menos habría participado. Sí, en el caso de Ayrton, él ha mantenido lo que llamamos una posición neutra de la comunicación, que es la unidad de acción cero, cuando aparentemente no hay en el rostro algún indicio muy evidente de su emoción. Frunció el ceño en varias oportunidades, hizo el gesto y seguramente ahí la fotografía lo tomó, justo en esa pequeña microexpresión, donde aparentemente tiene esa mirada penetrante que no tiene reflejo de emociones positivas. Un detalle a tener en cuenta, tanto él como todo el grupo, si ustedes ven las fotos y ven los videos, tienen los labios sellados. Algo que no es común cuando estamos en grupos. Los humanos nos juntamos a lo que fuera, inclusive si estamos en un transporte público o si compartimos algo con el grupo con el que estamos. La boca está, los labios sutilmente separados. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Primero por el grado de expectativa que tenemos. Hay otras especies que lo hacen cuando quieren, como hacen los gatos, que abren la boca tratando de identificar al otro. Y los humanos lo hacemos de la misma manera. Es muy importante que en un grupo, si ustedes están llevados a otras áreas, en un ambiente comercial, o están conversando con alguien, y la persona tiene, todas las personas con las que vos presentás tu proyecto, cuando te escuchan con la boca completamente cerrada, no es un buen indicio. ¿Qué dice? Bueno, el máximo fue uno de los dos que, si ustedes lo ven, van a notar que él tiene el mentón sutilmente hacia arriba. Sí. ¿Lo ven? Sí. Aún en el gesto. Es verdad, es como hacia arriba. Hace el gesto hacia arriba, igual que el muchacho que vimos recién, que tiene la ceja perfilada, que en algún caso al principio también levantó el mentón. El mentón levantado es un indicio de desafío. Una persona que te escucha, inclusive te pueden escuchar sonriente, ¿no? Con el mentón levantado como bajándote el precio. Levantar el mentón es decirte, no te tengo miedo. Y él es uno de los que no tiene miedo. Tiene la... ¿No tiene miedo el día de hoy? No. Podríamos decir que de manera grupal podríamos ver esto que hablábamos, ¿no? De la inmovilidad corporal, miedo, indiferencia. Pero de manera específica, él, lo que se ha visto es una gestualidad que está más referida al desafío. Levantar el mentón, inclusive torcerlo levemente hacia un costado, que es mostrar cualquiera de los laterales del cuello, justamente porque esta es la zona mucho más vulnerable de nuestro cuerpo, y no mostramos el cuello si realmente tenemos una situación en la que nos sentimos amenazados. A ver, el que está atrás, ¿no? Ahí hay algún algo con el labio que lo ampara a un costadito, no sé. Sí, inclusive él lo que hace, lo que ha hecho de manera permanente es mirar arriba a la derecha, y eso hace una gestualidad, inclusive en alguna fotografía se lo ve con esa mirada. ¿Qué tendría que ver o qué información nos da? La ciencia ha descubierto que miramos a un costado, a la derecha o a la izquierda, cuando estamos mintiendo o recordando. Habría que ver, en el caso de él, como está en silencio, muy probablemente el cuadrante a la derecha arriba sea el del recuerdo. Si esto es así, en el caso de él, sería la persona que también, junto con Ciro, o con Lucas, Lucas que está adelante, es una de las personas que podríamos aventurarnos a decir que en los próximos días podríamos verlo quebrado. Porque estaría recordando permanentemente lo que vivieron, en el sentido de que cada vez que alguien habla, inclusive el mismo abogado de él, él vuelve y menciona alguna parte de la historia, él mira hacia arriba a la derecha. Por lo cual yo creo que él debe estar recordando los hechos. El resto no, el resto se mantiene como si estuvieran sordos, como si no escucharan, con una total indiferencia con lo que ocurre en el ámbito judicial. El que está atrás, lo más llamativo de él es la postura. Vean los hombros caídos hacia adelante. Eso no puede ser algo natural de él por el deporte, por el rugby. O por mala postura. O por mala postura. Daría la impresión que como en el caso de Ciro Pertossi, él lo que hace es también adelantar los brazos o bajar los brazos. Inclusive en los poquitos segundos que se vieron las imágenes, él hace un pequeño movimiento oscilatorio que va de adelante hacia atrás. Hace un movimiento muy sutil. Y ese es un signo de incomodidad, de inquietud, de preocupación. Nos movemos sutilmente hacia adelante, especialmente cuando nos sentimos quebrados. Por eso la postura de los hombros hacia adelante que remite a una posición fetal. Es muy sutil. Inclusive las posturas corporales y las gestualidades, especialmente las gestualidades, en estos chicos no aparece de manera muy evidente. Hay que mirarlo con mucho detenimiento. Aparecen en formato de microexpresiones. ¡Gracias!